Descorre el paño. ¿Coyo? ¿Qué hay en la mesa? Pues una bebida, digo yo. No. ¿Qué coño? Uy, está muy duro esto. Se ha congelado, esto está congelado. Como si estuvieran congelados, porque no, está durísimo. ¿Qué tienes en la mano? Yo qué sé, pues una molliga. A ver, ¿se come? Todavía no. ¿No? Primero hay que calentarlos. Ya la tengo que echar a agua caliente, ¿no? Ahí. Vale. ¿No? Pero justo, que no es una bebida. Y ahora, cierra la tapa. Coño. Tres minutos, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos? Uno y medio. Estás controlando la hora. Yo no sé si son las tres menos diez, o las cuatro menos diez. ¿Yo qué coño sé? Ahora son las diez y cuarto. Diez y cuarto. Es que esto es muy chiquito, pero no lo veo. Un minuto. El mío no ha llegado a los tres minutos. Ya. Hostias. Mira, 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 mira. ¿Pero esto hay que comerlo? No me jodas. ¿Qué es esto? Un sabor un poquillo simple, ¿no? Ya simple, no sabe a nada. Mercedes, ¿qué hay en la mesa? Un chupachú. ¿Lo comemos? Adelante. Sí, por los chupos. ¿De qué colores? Azulito. Ala. En un carrillo. En el otro. Está muy rico. ¿Quieres saber cómo te ha quedado la lengua? A ver, que me veas del espejo. Cono. No, 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 no. ¡Ay, la brucia! ¡Quitaros el antifaz! ¿Qué es esto? Qué asco. Parece una pata de algo. O una oreja, no sé. Tiene pelos. ¿Podéis tocarlo? No. Ostras, a ver, qué asco. Lo que tenéis en la mesa es esto. Lengua de vaca. ¿Pero cómo puede ser todo esto una lengua? Hay que probarlo. ¡Qué asco! Ay, es que me está dando mucho asco. Es que veo a la vaca con la lengua ahí. No, no, no. No, no puedo, no puedo. Es que no puedo. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, Carlos. A ver. A ver. Lo que hay en el plato se llama tofu. ¿Cómo? Adiós, el tifu no va a entrar a nosotros con esto. Yo tuve un coche llamado Focus. Pa' adentro. Esto parece como cuajada. ¿A qué sabe? No sé lo que sabe pa' esto. Esto no sabe a na'. A na'. Te pone la... La boca echa agua. ¿Esto de qué país es esto? ¿Por qué? Pa' no ir más en mi vida. Después de esto, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a cagar puta pata abajo. Es del todo. Pero es que al último puedes hacer casi hasta chicle, ¿sabes? Con esto. Qué lástima.